Música 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 ¡Sabe ahora con el que mueren! ¡Que mueren! ¡Azá abajo! ¡Ven a patigar! ¡Ven a mi del ladrón! 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 ¡Ven a patigar! ¡Ven a patigar! ¡Que gusto estar nuevamente con Mili! Así es, un placer tenerte nuevamente aquí, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito ¿Qué tal? ¿Cómo le dice la gente justamente de aquí de este hermoso sector como Zambisa? Bueno, ¿qué puedo decirte de la gente de Zambisa? Me he quedado enamorada, qué público tan lindo, qué público tan activo. No sé si es porque son las fiestas o siempre son así, pero la verdad me dijeron y me contaron que yo le iba a pasar súper bien y eso ahorita lo estoy pasando espectacular. Bueno, estamos ya cerca de carnaval. ¿Qué dirías a todas las personas que van a celebrar carnaval? Bueno, que se diviertan, que disfruten, que jueguen con las personas que de verdad están invitándose. No jueguen con personas que en realidad no son de su parte, de su círculo, que no les han invitado, porque a veces hay problemas, pero la verdad disfruten de un carnaval sano junto a sus amistades. Bueno, muchas chicas van a querer saber el secreto para mantenerse un cuerpazo como el tuyo. Comer, 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 no mentira, para nada. Pues mucha dieta, ejercicio, mucho gimnasio y pues sí, estamos ahí trabajando para seguir mejorando. Bueno, cuéntanos un poco acerca a nivel internacional. ¿Cuáles son tus proyectos, sus proyecciones? Bueno, si Dios lo permite, estamos nosotros enfocados este año en estar en New Jersey, en las fiestas padres. Ya estamos invitados. Esperemos que se dé, solamente faltan algunos detalles y ahí vamos a estar a todos nuestros compatriotas que se encuentran allá en Nueva York. Vamos a estar visitándolos, si es nuestro queridísimo Dios, no permite. Bueno, ¿ya tú estuviste en Nueva York o es primera vez? Es la primera vez que he estado en Nueva York. Voy a estar, porque todavía no he estado. Ya me asiento como que ya estoy pisándolo. Bueno, te cuento, esta persona a quien les habla, pues tuvo 10 años en la ciudad de Nueva York. Sé cómo les reciben a ustedes, porque desde ahí me vengo forjando como tal. Y bueno, pues un saludo para todos los compatriotas en Nueva York, justamente en el área de Queens, Brooklyn, el Bronx. Para todos ustedes, Nelly, esta hermosa mujer, estará en la ciudad de Nueva York. Sabemos cómo los latinos recibimos a la gente latina y en especial a los ecuatorianos. Envíales ese saludo cordial para todas las personas allá en la Gran Manzana. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero decirles que les amo de corazón. Gracias por seguirme en las redes sociales, por ese apoyo tan grande. Si Dios lo permite, como lo dije antes, vamos a estar allá con muchísimo cariño, con toda esa vibra, con todo el sentimiento, cantándoles allá a todos ustedes. Para mí es un placer estar con Nelly. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad que das este momento para mi programa como es Sentimiento Ecuatoriano. Muchísimas gracias.